Las vacaciones anuales son uno de los momentos más esperados por todos los trabajadores, quienes después de un año de ardua labor desean saber cuántos días le corresponden y qué cantidad de dinero recibirán durante dicho periodo. En esta cápsula te voy a explicar cómo calcular las vacaciones y la prima vacacional. ¿Te gusta el tema? Dímelo en los comentarios y regálame un like. ¡Comenzamos! Para saber cuántos días de vacaciones corresponden, vamos a revisar el texto del artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, en donde podemos leer que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del sexto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada año de servicios. Para conocer qué cantidad se recibirán por concepto de prima vacacional, daremos lectura al artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se dispone que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les corresponden durante el periodo de vacaciones. Es importante considerar en el cálculo de las vacaciones que éstas no se pueden compensar, es decir, pagar con una remuneración. Y sólo en el caso de que la relación de trabajo concluya antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcional al tiempo de servicios prestados, como lo indica el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo. Para tener una mayor claridad sobre cómo se aplica lo señalado por la ley, estoy compartiendo en pantalla una hoja de Excel en la cual podemos apreciar el número de días de vacaciones que corresponden de acuerdo a los años laborables cumplidos. En la descripción del video te indico en dónde la puedes consultar para que tú mismo puedas determinar el salario que debes recibir durante el periodo de vacaciones. Y bueno, ahora vamos a llevar varios ejemplos, los cuales espero que sean de gran utilidad. Vamos al primer ejemplo. Pensemos en este primer caso, en un trabajador que gana el salario mínimo, es decir, 207 pesos con 44 centavos, con una prima vacacional del 25% y que acaba de cumplir dos años de antigüedad. Y aquí lo podemos ver. El salario mínimo, 207.44, 25% de prima vacacional. Si tuviese dos años, que corresponden 14 días de vacaciones y los días que equivaldrían a la prima vacacional serían 3.50. Ahora vamos a ver esto. en pesos correspondían la suma de 2.904 pesos con 16 centavos por concepto de vacaciones pagadas, es decir, estos 14 días, con una prima vacacional de 726 pesos con 4 centavos, por lo que en este caso el trabajador recibiría 3.630 pesos con 20 centavos de vacaciones pagadas y prima vacacional. Ahora vamos a un segundo caso. Pensemos un trabajador que gana 350 pesos con una prima vacacional del 50%. Así tendríamos por el primer año cumplido son 12 días de vacaciones. La prima del 50% equivaldría a 6 días de vacaciones. Y si esto lo mandamos a pesos, tendríamos que el primer año recibiría 4.200 pesos de vacaciones pagadas y 2.100 por concepto de prima vacacional. Y bueno, de hecho en la tabla alcanza a saber cómo esto se va incrementando de acuerdo al número de días por año y la constante es la prima vacacional. Pongamos una prima vacacional del 25% en este caso y bueno, ahí vemos cómo se van modificando las cantidades. Te repito, en la primera columna vas a ver los años cumplidos, en la segunda, el número de días de vacaciones que corresponde, en los días que corresponden por prima vacacional y bueno, ya después esto nos permite hacer las operaciones. Valario diario se multiplica por el número de vacaciones, nos da el total a pagar y el 25% de prima vacacional en este caso. Vamos a un tercer ejemplo. Pensemos ahora a un trabajador que gana 500 pesos y ahí está, de nuevo, veamos una antigüedad de 10 años cumplidos, le corresponderían 22 días de vacaciones, la prima vacacional al 25% sería de 5.50 y si esto lo pasamos a pesos, valario diario por el número de días de vacaciones nos daría 11.000 pesos, una prima vacacional de 2.750 y un total a recibir durante el periodo vacacional de 13.750 pesos y bueno, aquí podríamos hacer cualquier variación. ¿Cómo llegamos a estos cálculos? La tabla del número de días de vacaciones la ves en pantalla, aquí están hasta 20 años cumplidos, cómo se va incrementando de acuerdo a lo que dice la ley, primer año 12 días, segundo año 14 días, tercer año 16 días, cuarto año 18 días, quinto año 20 días y después se va a ir incrementando dos días por cada cinco años cumplidos, la prima vacacional, voy a regresar aquí al dato, poner el mínimo que marca la ley, 25% y bueno, pues ya lo demás simplemente será multiplicar el salario diario por el número de días de vacaciones y nos da el importe que debes de recibir por concepto de vacaciones pagadas y la prima vacacional simplemente habrá que multiplicar este importe por el porcentaje de prima y ahí tenemos los resultados. Espero que esta información haya sido de gran utilidad y sobre todo de tu interés. Si tienes alguna duda o te gustaría que habláramos de algún tema en especial, díbelo en los comentarios o a través de nuestras redes sociales. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no olvides activar la campanita de notificaciones y recomendarnos entre tus conocidos. También te invito a escuchar nuestro podcast Los Abogados platicando legalmente en tu plataforma preferida. Muchas, pero muchas gracias por tu atención y hasta pronto.